Disparo al tiempo como Robin, toco el Nirvana cual Cobain Divido la tierra, llámame Greenwood, cargo imposivos de Hussein Yo me río del Opus Dei, tú queriendo ser Illuminati Estúpido vender el alma, quien al final va a dominarte Domino el arte del abstracto, ideas vuelan sobre todo un acto Un vivo en un enjodaro, observando todo tu teatro Tonto, no te confundas, mi seriedad no es amargura Me regenero con el cucuacho, siendo una luz en las penumbras Si algo me sobra, son problemas, si algo me falta, son monedas Más de ambas, ninguna es excusa para no hacer bien esta mierda Mi verbo vuela, muela, sus escuelas en mi suela No me pueden medir, soy como las consecuencias Si defectos no encuentran, pierden respeto al inventar Por intentar ganar audiencia, claro, no es talento Es técnica de mercadotecnia, a muchos les parece bien Más, la esencia no se pierde en mi etnia Neta, tú crees que estoy bien haciendo frases Y esto puso a toda mi familia a criticarme Arde el pecho, más el temple debe mantenerse frío Para subir a la pirámide y no bajar vacío Ya que la música sin alma por aquí es lo más visto Les devuelvo los 21 gramos que creyeron habían perdido Tardo a los sentidos, lo hago ver tan sencillo Que todos creen poder hacerlo, luego se marchan sentidos Mi estado es crítico, yo no tengo otra opción Si me quedo muero con mis ancestros, ya lo dijo el viejo mono Eres nada pequeña piraña frente a amor Querías luz, yo soy el sol, primer paso para la evolución Es apagar el televisor Segundo, creer en tu interior Y no dejárselo todo a tu dios Escucha si te atraes y cumple la ley de gravedad Herida de gravedad, solo por no saber pensar Me acostumbré a ver más allá, eso marcó el desnivel Cual ir de grafitero por pintar y no por pintar bien Sude, versos ayer, eso explica el porqué Hoy los saltos de Carter, capte Que superar el complejo de Jonás no cualquiera lo puede hacer Igneas mis ideas como actor de Bracers